¿Qué ha cambiado en el último año para que sea el grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos han justo la ley? No quiero volver a ver veniendo por aquí. ¿Cuántas papilinas salen de aquí, Mateo? ¿Cien? 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 ¿Cada papilina un yungie? ¿Cada yungie un confidente? No tienes que demostrarme nada. ¡Eh! ¡Eh! Policía. La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. ¿Tú qué lo quieres? ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. ¿Y una mendrita? O una vellanita. A ver qué te pica. ¡Quierta policía! Tú no eres mi jefe así, pero no vas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Lo mismo que en la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. La alma, su. ¿Pero qué olfato tenéis, coño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos en Grupo 7! ¡Somos en Grupo 7!